Oh, 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 ya tú sabes, Charlie Rodríguez Oh, 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 solo quiero que me quieras Oh, 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 ya tú sabes como hacemos mami Oh, 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 me enamoré Linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte motivos para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche Y no parar de gritar Que, que me enamoré Que, que me enamoré Que, que me enamoré Sin saber por qué que me enamoré Que, que me enamoré Que, que me enamoré Ye, 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 ye Oh, 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 oh Oh, 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 yo me enamoré Quiero invitar a la luna y también a las estrellas Que pasen a verte porque tú eres la más bella Quiero enamorarte en este amanecer Desde que te vi de ti me enamoré Si de amor se trata es medicina La que habla y cura todas mis heridas Del amor que siento en los mapas adentro Solo tu sonrisa me pone contento No te parezco, no sube, sube Con el ritmo está la nube, nube Solo quiero decirte, niña, quédeme En el aire, en la flor, amor de primavera Voy a darte el motivo para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche Y no parar de gritar Que que me enamoré, que que me enamoré Que que me enamoré sin saber por qué Que que me enamoré, que que me enamoré Que que me enamoré Yeah, 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 yeah Oh, oh, oh Oh, oh, oh Sin saber por qué Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yo me enamoré Solo te pido, mi niña, que te quedes a mi lado Y solo quiero amarte y poderte enamorar Tus ojos son caramelos, tu piel color canela Vente conmigo mi niña, que esta noche pa' rumbear Si de mí no se trata, él me divina La que sana y cura, toda mis heridas De la que siento, lo va pa' dentro Solo tu sonrisa me pone contento Lo que parece solo sube, sube Con lo único a través de nube, nube Solo quiero decirte niña, quiéreme Linda y bella flor, amor de primavera Voy a darte motivo para que así tú me quieras Y poder bailar juntos toda la noche No parar de gritar Que que me enamoré, que que me enamoré Que que me enamoré, sin saber por qué Que que me enamoré, que que me enamoré Que que me enamoré, yeah, yeah, yeah Oh, 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 oh